¡Felicidades! Se están enfrentando por la pelota. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Ahora está buscando apoyo. Ha llegado bien a Caracar para quedarse con el balón. Y así le pega la pelota. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol que le da comodidad ahora para el trámite del encuentro. Necesitan un punto y lo están ganando. Ahora tienen que tener los nervios muy templados, la cabeza fría y aguantar este resultado. Ojalá que lo consigan. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0.